Chupetón Es un bombón, lo traigo de melajo, menta y marañón Para la mexicana con picantón De mango, de piña, de fresa, de naranja y melocotón Con azúcar bajita para la gordita y con grasa para la fraqueta Con afrodisiaco para la bobita y calmante para la maldita Pero yo no sé qué es lo que tiene, que hay uno que es la gran sensación En la calle todo el mundo me grita y me pide El Chupetón Como le gusta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Les encanta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Como me gusta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón No se quente el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Amelco, chao, para las enfadas y para comelona siempre tengo de más Con bizcochito y leche condensada Con azúcar bajita para la gordita y con grasa para la fraqueta Con afrodisiaco para la bobita y calmante para la maldita Pero yo no sé qué es lo que tiene, que hay uno que es la gran sensación En la calle todo el mundo me grita y me pide El Chupetón Como le gusta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Les encanta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Como me gusta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón No se quente el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Para que le mueve la cabeza, para que coge lucha y se estresa Yo le traigo el remedio, la solución Pa' que se le quite la picazón Con el chupetón Se te cura todo Con el chupetón Se te olvida todo Con el chupetón Se resuelve todo Con el chupetón Con el chupetón Nadie te dice que no Con el chupetón Solo se pone mejor Con el chupetón Hay que comprarme un chupetón Con el chupetón Que la comida se acabó Dame, dame de tu chupetón Hay que comerlo Hay que ser picona Hay que lo tona Hay que lo tona Dame, dame de tu chupetón Chupetón pa' la abuelita Pa' la muchachita Pa' to' la mamita Chupetón Pa' la que está solita Chupetón Pa' pa' para la abuelita Chupetón ¿Por qué no pa' la feita? Chupetón Pa' la grande y me chiquita Oye Pa' la recono No va a dar el recono Pa' que le toca a llevar Pa' el recono Pa' la madre Chupetón Chupetón Pa' la madre Chupetón 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 Oye, chupetonero, chupetonero, te tienes para vender Guay, 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 ha llegado el dulcero para todas las ladies que les gusta el caramelo Lo traigo de todos los colores y todos los sabores pero no se porque les gusta tanto, les gusta tanto el chupeton Como les gusta el chupeton, el chupeton, el chupeton, les encanta el chupeton, el chupeton, el chupeton Como me gusta el chupeton, el chupeton, el chupeton, nos encanta el chupeton, el chupeton, el chupeton Es un bombón, lo traigo de melajo, menti y marañón Para la mexicana con picantón De mango, de piña, de fresa, naranja y melocotón Con azúcar bajita para la gordita y con grasa para la fraqueta Con afrodisiaco para la bobita y calmante para la maldita Pero yo no sé qué es lo que tiene, que hay uno que es la gran sensación En la calle todo el mundo me grita y me pide De Chupetón Como le gusta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Le se canta el Chupetón, el Chupetón, el Chupetón Como me gusta el Chupetón, el Chupetón ¡Gracias! ¡Gracias! El que la hace, la paga ¡Ajá! La paga El que la hace, la paga La paga, la paga, la paga Julie Y ahora se repiteiendo la voz y otra vez Ya te olvidaste mi amor Que el que causa dolor Con dolor acaba Ya te olvidaste mi vida, que el que abre una herida, hace que no la leyere no para Te olvidaste que el que ama, no te miente, no te engaña, te olvidaste cuando me dejabas Ra que en el amor al final